Ay, ¿tú qué pensabas? Que al separarme de ti se me iba a arruinar la vida y me iba a quedar solito Que equivocada estaba Hoy me siento más feliz, vivo mi vida sabroso, libre como un pajarito Soy un hombre soltero Salgo con la hembra que quiero, hago lo que me parezca y así es que vivo bonito Haciendo lo que quiero Ahora voy y vengo, ya no hay más cantaleta, me siento librecito Hoy salgo a la calle a la hora que quiero, ya nadie tengo que pedirle permiso Yo vivo sabroso, gozando la vida, soy un hombre libre y sin compromiso Yo en Valencia, mi paisano ¡Despechado! Libre y sin compromiso Esa es la frase de moda, así es como vivo yo Que hasta me tienen envidia Ya nada me preocupa Disponible a toda hora, tan solo como a la carta Y de todo me da risa Hoy salgo a la calle a la hora que quiero, ya nadie tengo que pedirle permiso Yo vivo sabroso, gozando la vida, soy un hombre libre y sin compromiso Hoy salgo a la calle a la hora que quiero, ya nadie tengo que pedirle permiso Yo vivo sabroso, gozando la vida, soy un hombre libre y sin compromiso Gracias por ver el video.